Bueno, Claude Josep vuelve a remeter contra el presidente Abinader, pero esta vez de manera contundente, esto debido a las múltiples deportaciones que se están llevando a cabo en todo el país. Escuchen esto, el ex primer ministro de Haití Claude Josep calificó al presidente de la república Luis Abinader como racista y aseguró que el mandatario odia a los haitianos. Esto tras las declaraciones del jefe de estado de que deportaciones de haitianos desde la república dominicana continuarán y en lo adelante serán incrementadas. Josep realizó la acusación a través de su cuenta de Twitter donde afirmó que lo supe todo el tiempo. Luis Abinader es un racista que odia a Haití y a los haitianos con todo su corazón. Los actuales abusos flagrantes de los derechos humanos contra los haitianos negros son similares a una limpieza étnica. La política racista de Abinader hacia los haitianos solo puede compararse con la de Trujillo, escribió Claude Josep a través de su cuenta de Twitter. Este hombre es un freco. Muy bien hizo el presidente Luis Abinader en impedirle la entrada a ese señor a nuestro país. Solo se ha dedicado a criticar nuestras medidas que todos los países del mundo están implementando. Comienzan las deportaciones. Decenas de haitianos fueron regresados a su país este domingo desde Texas. En tres vuelos que salieron desde las ciudades texanas de San Antonio y Laredo rumbo a Puerto Príncipe, la capital haitiana. Las autoridades estadounidenses fueron enfáticas en que los migrantes irregulares seguirán siendo regresados a su país. Este señor que nunca ha hecho nada por los haitianos solo se ha dedicado a criticar este gobierno mientras su país se cae a pedazos. O que me diga alguien qué aporte ha hecho este señor para la vecina nación de Haití. Nada. Por otro lado, haitianos atacan a tiros a un convoy de la embajada de Estados Unidos en Haití. Señores, y como si el destino estuviera de nuestro lado para que la ONU y los Estados Unidos vean la clase de angelitos que ellos quieren que República Dominicana se haga cargo, pero que por suerte contamos con un presidente que no se ha dejado presionar por organismos internacionales como por ejemplo la ONU. Un conductor haitiano resultó herido tras un ataque a tiros que desconocidos perpetraron este lunes contra un grupo de vehículos de la embajada de Estados Unidos en la capital haitiana. La embajada emitió un breve comunicado en el que dijo también que fueron tiroteadas unidades de la Policía Nacional de Haití. La información aseguró que las heridas del chofer no representan peligro para su vida, además de que los miembros de la embajada no sufrieron daños físicos ni tampoco los agentes. El convoy fue atacado en la zona donde opera el grupo armado Los 400 Maguoso. El 16 de octubre de 2021 esa banda secuestró a 16 misioneros cristianos estadounidenses y un misionero canadiense y pidió un rescate por ellos. Los misioneros fueron secuestrados después de visitar un orfanato en el pueblo de Gantier, una barriada en las afueras de Puerto Príncipe, y entre ellos había cinco niños. Estados Unidos lanzó el lunes pasado una recompensa de hasta un millón de dólares por información que lleve a detener a tres haitianos sospechosos de secuestrar a los misioneros. Por un lado, está bien que esto ocurra, para que los Estados Unidos y la propia ONU se den cuenta el peligro que representan esas bandas para nuestro país y la razón por la cual nuestro gobierno ha reforzado la frontera y también ha incrementado las deportaciones de nacionales haitianos ilegales hacia su país, ya que esto representa un peligro para la soberanía de nuestra nación. Gracias a todos. Gracias.